Me he dedicado a ver tutoriales que supuestamente te dicen que hay un hack para que la piña la puedas comer sin necesidad de utilizar un cuchillo. La primera parte supuestamente es que para quitarle la cabeza a la piña solamente hay que girarla y automáticamente sale. ¿Funciona? Sí funciona. Vámonos con la segunda parte. Se supone que lo que tengo que hacer con la piña ahora es golpearla en toda la orilla, así, tal cual, por un rato. Le tengo que dar 1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 23, 24. La tercera parte del hack hay que hacerle a la piña esto, un masajito. Para que se afloje. Y mientras la vas masajeando se va aflojando. Ahorita vamos a ver si de verdad funciona. Lo voy a jalar. Mira, yo lo jalo, no sale. Lo jalo, no sale. Lo jalo, no sale. Yo no creo que esto va a funcionar, Valeria. Tampoco. Tráeme un cuchillo. Para que no se crean todo lo que ven en el internet. Hacen esto. Le cortan y una vez que ya quedó cortado, hacen su corte en el video. Y entonces dicen, y la sacan. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya me la puedo comer! Y hacen como que el hack fuera real. El hack de cortar una piña sin cuchillo es una mentira. Cambio y fuera. Después de lo que no se creas. Y fuera. Y fuera.